Si Ok Que te parecen los sacrificios que tenemos pulo Voy al mercado y en un rato no Que es esto tío Hombre Habra que probarla no? Prendele fuego ya Piu piu Aaaaah No Vegetta Aaaaah Prendeme fuego, prendeme fuego Que bonita Vegetta El Sinoma Vegetta Ah ostras el Sinoma Ah pero muero, muero, no 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 ¡Vegetta! 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 Buena, buen movimiento ¡Vegetta! ¡Aaaaah! No puedo salir, escucha que no puedo salir Te echaremos de menos Que no puedo sal... ¡Aaaaah! Te recordaremos con músculos y piel ¡Aaaaah! ¡La armadura, bobo! ¡Que se me rompe la armadura! ¡Se me rompe la armadura! Tus últimas palabras Vegetta ¡Tus últimas palabras! ¡Aaaaah! Primer sacrificio Era necesario sacrificarse Para por el bien de... Espectacular Es espectacular Que tengamos eso en casa Es lo mejor del mundo T realised Mientras que... Mientras que